un abrazo queridos twerkeros de corazón dios te bendiga dios te acompañe dios te guarde proverbios 15 28 el justo piensa antes de responder pero el impío habla lo malo fíjate se hace una contraposición entre el justo y el impío que caracteriza al justo que piensa antes de responder cuenta hasta 10 antes de responder mastica saborea su respuesta y la lanza porque sabe que toda palabra trae consecuencias pero el impío dice que habla lo malo a ese no le importa lo que sienta el otro simplemente de lo profundo de su entraña bota lo que siente lo que piensa no importando cuántas heridas pueda producir o cuántas consecuencias mefastas puedan resultar de su respuesta como tú y yo queremos aprender a vivir en justicia como tú y yo queremos ser gente de bendición y no de maldición quiero compartirte tres consejos el día de hoy para que aprendamos a responder como dios anhela que lo hagamos número uno escúchame bien porque el justo piensa antes de responder número uno piensa tomado de la mano de dios piensa pidiéndole al señor que te ayude a dar una respuesta la tuerca del día de hoy la estoy compartiendo contigo que tienes que dar una respuesta sobre algo que tienes que enfrentar una decisión respecto a algo importantísimo en tu vida piensa pero número uno piensa tomado de la mano de dios déjate guiar por el espíritu santo para que tu respuesta abra puertas de vida y no de muerte para que tu respuesta pueda traer bendición y no maldición número dos piensa para que tu respuesta produzca en el prójimo lo que a ti te gustaría que tu prójimo produjese en ti es decir vivamos aquel principio de que no le hagamos a los demás lo que no nos gusta que nos hagan a nosotros que tu respuesta sea blanda para que calme la ira como dice la palabra del señor que tu respuesta sea sabia que tu respuesta haga crecer al otro que tu respuesta haga que el otro sienta y sepa que tú eres una mujer o un hombre gobernado por el que vive por los siglos de los siglos y número tres piensa antes de responder recordando que de toda palabra tendremos que dar tendremos que dar cuenta de toda respuesta recibiremos una consecuencia ya sea para bendición o ya sea para la maldición pero de toda palabra que salga de nuestra boca tendremos que dar cuenta delante de nuestro dios no seas de esas personas explosivas hay pastor soy explosivo dios te puede cambiar hay pastor me cuesta tanto porque me dan ganas de explotar de una manera increíble ante las injusticias que me suceden tienes un dios de justicia él se va a encargar de poner las cosas en su lugar piensa antes de responder porque esa es una cualidad de alguien que está gobernado gobernada por el espíritu santo por favor entonces el día de hoy ahí en los comentarios en facebook en youtube en el instagram donde estés viendo la tuerca te quiero pedir que escribas ahí en los comentarios ok y escribe de mi boca saldrá bendición y no maldición escucha también de mi boca saldrá bendición y no maldición porque el justo piensa antes de responder que tu respuesta venga del señor así que espero verlos ahí escribiendo escríbame desde qué ciudad vieron la tuerca y si fue de bendición para ti compártela con otra persona más te mando un fuerte abrazo acompáñanos en facebook instagram en youtube buscan nuestro canal como pastor andrés dinamarca y te espero para una nueva edición de esto que se llama la tuerca dios te bendiga chao chao